El mexicano William el Camarón Cepeda está en espera del pleito por el campeonato mundial. El Camarón Cepeda es el retador obligatorio de Basil Lomachenko, flamante monarca FIB del peso ligero. Pero antes de llegar a Lomachenko, el mexicano primero deberá de superar la prueba más difícil en su carrera. William el Camarón Cepeda, según Chava Rodríguez, el reportero estrella de ESPN, regresa al rink el próximo 6 de julio. Para que le apuntes, el Camarón Cepeda regresa el próximo 6 de julio ante Giovanni Cabrera. Un tirasasazo. Recuerdan a Giovanni Cabrera que le hizo una pelea muy difícil a nuestro perro chulo, que le complicó la pelea debido a la quijada de burro que tiene Cabrera. Esa quijada impenetrable que el Pitbull Cruz no lo pudo noquear. Pero aquí la pregunta es, ¿lo podrá noquear el Camarón Cepeda? ¿Podrá hacer el Camarón lo que el Pitbull Cruz no pudo hacer? Pues vamos a ver de qué cuero salen más correas porque este tiro no me lo pierdo. Te invitamos a que te quedes hasta el final de este videoprograma porque también vamos a platicar del regreso del Junior de Julio César Chávez Jr. Sí, así es. El Junior va a regresar y va a pelear en la cartelera que encabeza Mike Tyson contra Jake Paul. La pelea será el 20 de julio y será a 6 rounds en peso crucero. Y el rival del Junior es un peleador de la UFC, un peleador de artes marciales mixtas que está activo, amigo de Jake Paul, Darren Till. Y déjenme decirles que este Darren Till es un gran peleador. Tiene 31 años pero el Junior tiene 38. Darren Till se encuentra peleando como peso medio y está rankeado en el lugar número 8 en los rankings oficiales de la UFC. Toda una bestia. Y al Junior se le complican los peleadores MMA como lo vimos en su pelea contra Anderson la Araña Silva. Este video te prometo que no tiene desperdicio porque también vamos a platicar de Canelo. Sí, de Canelo. Porque el día de ayer la Federación Internacional de Boxeo emitió una carta para que se comience a las de ya las negociaciones para una pelea entre Canelo Álvarez y William Skull. Y tienen hasta el 8 de junio para llegar a un acuerdo. De no llegar a un acuerdo se supone que habrá subasta. Skull es un cubano avecindado en Argentina. Tiene un récord de 22 peleas ganadas y 9 knockouts. Salió de Cuba y se quedó a vivir en Argentina y tiene la oportunidad de su vida. Tiene la oportunidad de ir por un campeonato del mundo contra el Canelo Álvarez. Y en este video te vamos a presentar un extracto de una entrevista muy buena que le hicieron a Skull para que tú veas quién es él realmente. Quédate hasta el final porque te prometo que este video no tiene desperdicio alguno. Y si apenas acabas de llegar a Richie Block y aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Te pido de favor que te suscribas a Richie Block, toques la campanita y actives todas las notificaciones. Es muy importante que lo hagas para que YouTube te avise de cuando subimos un nuevo video y estés al tiro con nuestro contenido. William el Camarón Cepeda está listo para enfrentar a Giovanni Cabrera el próximo 6 de julio. Recordemos que el Camarón es el retador obligatorio para Lomachenko quien le puso una paliza a George Camboso hace unos días, coronándose así como flamante campeón de la FIB del peso ligero. Oscar de la Hoya y Eddie Hearn han buscado esa pelea por más de un año, pero al parecer antes de llegar a Lomachenko, el Camarón Cepeda, uno de nuestros boxeadores favoritos de la actualidad, va a tener que superar esta dura, durísima prueba contra Giovanni Cabrera, que es un rival que está bastante difícil, es un rival muy duro, peleó mucho en Tijuana, ahí se hizo, le aguantó toda la pelea al Pitbull Cruz. Giovanni Cabrera tiene una quijada de burro sobrenatural, esa es su mayor arma, no pega, no tiene técnica, pero tiene una resistencia sobrenatural. Si no me lo creen, los invito a ver la pelea que tuvo contra el Pitbull Cruz en Las Vegas, el Pitbull ganó ese día por decisión dividida en una pelea muy desgastante, muy difícil donde le sacaron el susto de su vida, casi la pierde. Y Cabrera hace poco acaba de pelear, peleó el 30 de marzo contra Ricardo Quirós en San Antonio, y esto es una locura porque apenas le están dando un mes y ya va a pelear contra el Camarón Cepeda, porque para pelear contra el Camarón se requiere mucha preparación, se requiere tiempo, el Camarón es un rival sumamente complicado, es muy difícil, pero Cabrera está confiado en su resistencia sobrehumana y su quijada de burro. También a Ricardo Quirós le aguantó toda la pelea, se fueron hasta la distancia y ganó Cabrera por decisión unánime. Cabrera es peligroso porque después de pelear contra el Pitbull, ya conecta más golpes contra Ricardo Quirós vimos a un Cabrera mucho más agresivo al ataque, no solamente recibiendo caña como piñata y boxeando hacia atrás. Giovanni Cabrera tiene un récord profesional de 22 peleas ganadas, solamente 7 knockouts. No tiene pegada como les dije, tiene una efectividad noqueadora del 31%, pero no lo subestimen, aguanta mucho, nunca lo han tirado, nunca lo han noqueado en toda su carrera, le han dado unas golpizas terribles y nunca lo han tirado, ni siquiera aturdido. Tiene 29 años, es norteamericano, estaba invicto antes de enfrentar al Pitbull Cruz. Este norteamericano es muy resistente, pero el Camarón se pega, a mi parecer, tiene la mano mucho más pesada que el Pitbull Cruz y pega con más rabia. El Camarón tiene el instinto asesino mucho más alto que el Pitbull Cruz. Giovanni es un boxeador de aguante clásico, así nació, y para los de aguante, los fajadores. Giovanni nació con una quijada que le permite aguantar todo el castigo del mundo, pero el Camarón tiene un gancho al hígado muy bien estudiado. Al Camarón sí le sale muy bien ese golpe, el gancho al hígado. Si ataca el cuerpo de Cabrera, como el Camarón sabe hacer, creo que lo podrá noquear. Por eso, aproximadamente del octavo round, según yo. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿A quién le van, al Camarón o a Cabrera? Su opinión nos interesa mucho y saben que los leemos a todos. El Camarón se pega de 27 años, orgullo de San Mateo Atenco. Trae un récord profesional de 30 peleas ganadas, 26 de ellas por knockout. Tiene dinamita en sus puños, está invicto y es el retador oficial de Lomachenko. Tiene una efectividad noqueadora del 86%. Camarón se pega, logrará hacer lo que el pitbull no pudo. Para demostrar el Camarón su potente pegada, para demostrar su supremacía, tiene que noquear a Giovanni desde mi perspectiva. Y para los que preguntaban qué tan fuerte pega el Camarón, vean la pelea contra Giovanni Cabrera porque les aseguro que va a ser un tirazo. Mi hermano y yo, obvio, no nos la vamos a perder. Vale la pena, la podremos ver por The Zone. Y por Netflix. Los que tengan Netflix van a poder disfrutar del regreso del Junior. Julio César Chávez Jr. Contra un peleador activo de la UFC, rankeado en el lugar número 8 de los pesos medios. Número 8 del ranking oficial de la UFC. Boxeador contra MMA. Choque de estilos. Darren Till contra Chávez Jr. Darren Till es peligroso. El Junior va a pelear en la cartelera que encabeza Mike Tyson contra Jake Paul. Esta pelea será el 20 de julio y a 6 rounds en peso crucero. Este es el debut del inglés Till en el boxeo. Nunca ha tenido una sola pelea como boxeador profesional. El Junior tiene 38 años, pero su reputación lo precede. Sin embargo, hay que recordar que al Junior se le complican mucho los peleadores MMA. Cuando peleó contra la leyenda Araña Silva se vio muy mal en ese tiro. La araña, recordemos, es una leyenda de las artes marciales mixtas. No es cualquier persona. Pero aún así, en su propio terreno en el box, la Araña Silva se llevó al Junior por mucho. Boxeó bien esa noche la araña. Hay que reconocerlo. ¿Será una pelea buena esta de Julio César Chávez contra ti? Yo creo que sí. Al menos yo sí la voy a ver. Voy a ver esta cartelera porque va a estar buena. También pelea Amanda Serrano. Esa mujer pelea excelente y vale la pena ver su boxeo. También otra pelea muy buena en la misma cartelera es la del agua. El H2O Silve contra Floyd Sheffield. Los fans hardcore del boxeo están de acuerdo conmigo que esta va a ser la pelea de la noche. Promete mucho. Y de estelar, que podemos decir, está el regreso de mi ídolo, Mike Tyson contra Jake Paul. La pelea será en el estadio Atandi en Arlington, Texas. Tengo entendido que regalaron entradas y están haciendo todo lo posible porque esta cartelera sea todo un éxito. Porque de ser un éxito esta cartelera, mi querida audiencia, entonces nosotros los fans seguiremos viendo boxeo a través de Netflix. Que tengo entendido que esa es la idea, esa es la idea de negocios. Que todos nosotros, los fanáticos del boxeo, podamos ver en Netflix buenos pleitos. Y esto me parece genial, me parece muy bueno porque nos pone más opciones a los fans y eso siempre va a ser excelente. Espero que el Junior gane porque sería bueno para su autoestima. Espero que el Junior haga una buena pelea, que se vea bien, tienes todo el talento del mundo Junior y haz lo que sabes hacer, boxear. No es nada fácil, a Teal le apodan el Gorila. Teal es un peleador activo, es un peleador brutal, es un striker pero también tiene muy buen grappling. Su boxeo no es bueno. Lo que podemos decir en contra de Teal es que su boxeo no es bueno y ha perdido sus últimas tres peleas en la UFC. Sin embargo, yo no me confiaría para nada de un tipo al que apodan el Gorila y está rankeado en el número 8 de la UFC. Yo le voy al Junior y espero una gran pelea y si lo noquea sería fabuloso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les entusiasma esta pelea? ¿Les entusiasma el regreso del Junior o simplemente no? ¿Les crea algún interés? ¿Les crea algún tipo de morbo? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y como ya lo habrán leído en la pestaña comunidad algunos de ustedes y créanme que a nosotros también nos tomó por sorpresa. El día de ayer nos enteramos de esta sorprendente noticia. Pues resulta que William Skull recibe la oportunidad de su vida. William Skull es un boxeador invicto, es cubano, tiene 22 victorias, 9 de ellas por knockout. Es un estilista, no tiene la gran pegada. Y el día de ayer Chava Rodríguez de ESPN sorprendió a la comunidad boxística con su explosivo tuit. Dice lo siguiente. La Federación Internacional de Boxeo emitió una carta ayer para que comiencen negociaciones Canelo, Álvarez y William Skull. Tienen hasta el 8 de junio para llegar a un acuerdo y si no, se supone que habrá una subasta. Skull, cubano, ha vecindado en la Argentina, tiene 22 peleas ganadas y 9 knockouts. Estas actividades están mal vistos. ¿Esto es tan así y a vos es un poco también lo que te llevó a viste? No podés vivir del boxeo, digamos. Claro, claro. El boxeo allá tú no... Para tú vivir bien del boxeo tiene que ser primera figura. Ser como Sabun y así no estás bien, bien, bien tampoco, ¿me entiendes? Porque ahí te robas mucho dinero. Te robas mucho dinero, una falta de respeto lo que hay ahí con eso. Bueno, yo cobraba 40 dólares mensuales y el médico cobra 40 dólares mensuales y el médico cobra 40 dólares mensuales y vuelve. Claro. Sí, 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 sí. Dice que ha cambiado un poco esa situación allá. No, en Cuba no se puede, no se puede. El gobierno te maneja todo, no se puede. Cuídate que yo fui con 18 años a una copa del mundo en Kazajatán. 18, 16. 16 años fue una copa del mundo en Kazajatán. Y yo tuve plata, no voy de oro. Tuve plata y el premio me dieron el cheque así en la mano, sí, 25 mil euros. Me lo sacan y me dicen, no, te lo damos del país. Me dieron 150 nada más. Hubiese que yo estaba muy chiquitico para recibir esa campeona ahí en él. Y como a mí, y como a mí, ubica de todos los deportistas que han pasado por Cuba. ¿Qué es lo que opinas de este pleito? ¿Crees que el Canelo Álvarez acepte la pelea contra Skull? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Te dije que este video estaba bueno. Y si te ha gustado, te pido de favor que lo compartas con un amigo o amiga a quien también le guste el box. Compártelo en tu WhatsApp. Comparte este video en tus grupos de Facebook. Y en todas tus redes sociales, porque eso nos ayuda mucho a mi hermano y a mí a llegar a nueva audiencia. La meta para este video es llegar a solamente 400 likes. Por favor, sé tan amable de apoyarnos con tu like. Y muchas gracias por llegar hasta la distancia con nosotros. Mi Richie, mi hermano, gracias por ayudarme, por echarme la mano para que yo pueda estar aquí en el mejor trabajo del mundo. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del Creador. Porque sin Dios, no somos nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!